Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos hoy en la inauguración de la segunda infiltración que realizamos en la colección del museo. Voy a ser muy breves porque creo que los que mejor lo van a explicar son tanto Iñaki Martínez Santelo como Alejandro Baralla, que son los responsables de este resultado que para mí creo que es fantástico. Es una maravilla cómo Iñaki entiende este proyecto y creo que no hemos tenido ni una diferencia. Y la primera vez que me habló de Alberto y de que veía que Alberto podía ser la persona adecuada para intervenir en nuestra colección, yo confío plenamente en él y fue el primer día que vi a Alberto, vi que es un artista, aparte de un artista con una trayectoria conocida y brillante, un artista que entiende perfectamente, que es realmente un investigador del arte, de la pintura, y que se ha apasionado cuando se adentró en nuestra colección y fue un verdadero placer trabajar con él. No quiero extenderme mucho más, quiero que ellos sean los que expliquen qué vamos a ver en unos minutos y simplemente darles las gracias por lo fácil y lo bien que se trabaja con ellos, darles las gracias por supuesto a todos los compañeros del museo que han estado involucrados en esta nueva acción que hacemos en nuestra colección y gracias por supuesto al vicepresidente que también nos acompaña. Pues doy ya el paso a Iñaki Martínez Santelo. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, veo muchas caras conocidas, muchos artistas, la verdad es una maravilla poder estar aquí con otra etapa de este ciclo de infiltraciones. Muchas gracias Ángeles por tus palabras, gracias Rafa por estar siempre aquí apoyando este museo que es tan importante para la ciudad y para Galicia y gracias Alberto por participar. Bien, este ciclo de infiltración es un ciclo que se desarrolla desde este Museo de Pontevedra con unos objetivos muy claros de introducir lenguajes contemporáneos en la colección, invitar a artistas a desarrollar nuevas obras, bueno, digamos toda una serie de cuestiones que hacen que el museo se mantenga vivo, porque si la misión de un museo como este es conservar y cuidar las colecciones y el patrimonio, esas colecciones y ese patrimonio se tienen que trabajar sobre ellas, se tienen que investigar. Entonces con un proyecto como este, en el que estamos invitando a artistas contemporáneos a trabajar sobre la colección, el artista trabaja, como decía Ángeles, como un investigador, no traemos obras que hagan los artistas en su estudio, los artistas vienen a investigar el museo, vienen a conocer las colecciones, a trabajar con el equipo y a trabajar también con la ciudad y con el contexto. Empezamos este proyecto de infiltración con Mónica Alonso, que hizo una exposición en mayo, hizo un proyecto en mayo, trabajando sobre los colores, seleccionando 15 obras de la colección y ahora Alberto, que en su primer viaje, bueno, yo siempre lo cuento, pero cuando hacemos proyectos como este, Alberto vino a conocer el museo, que conocía muy de oídas, empezó a investigar, empezó a trabajar sobre las colecciones, empezó a trabajar sobre la ciudad y vio la oportunidad de poder hacer un proyecto como este, un proyecto complejo, mucho más de lo que puede parecer, un proyecto que él había intentado hacer ya alguna vez, que ahora nos contará, pero que no había sido posible por un montón de condicionantes. Digo que es un proyecto complejo, porque este proyecto necesitaba, para empezar, un proyecto que se titulaba Vento, para empezar necesitaba este Vento para poner toda la máquina en funcionamiento y no en sentido figurado, sino que realmente es lo que se plantea, todo el proyecto parte de unas historias que nunca llegamos a comprobar si eran reales o no, o no tenemos pruebas, pero nos da un poco igual, de que en la América colonial, en la época barroca, había artistas o pintores, mejor dicho, que como no llegaban lienzos a tiempo al otro lado del charco o no tenían lienzos suficientes, pintaban las velas de los barcos. Entonces, partiendo de esta idea, Alberto se plantea esta tarea que podríamos pensar imposible de hacer una travesía en barco que hace en bueo, en la Ría de Pontevedra, pintando al mismo tiempo que navega la vela del barco. Algo que nos parece complicado y que realmente no sabíamos cómo iba a salir, y que además tampoco teníamos muchas oportunidades, pero teníamos una vela, al final, a principios de agosto se hizo y el resultado lo veremos ahora en la sala. Para un proyecto como este, bueno, conseguimos involucrar a distintos agentes, que también es otro de los objetivos de un proyecto como este, el barco, una especie de dorna un poco más grande, que se llama Polveiro, porque era para pescar lo pulpo, nos lo cedió la Asociación de Amigos de las Embarcaciones Tradicionales Osgalos de Bueo, además gente joven y entusiasta que participaron encantados en el proyecto, la vela nos la cedió, gracias a la intermediación del museo, nos la cedieron de la Escuela Naval de Marín, que a lo mejor también era una vela utilizada, porque no podíamos utilizar una vela nueva, porque las velas que se hacen actualmente son de plástico, porque tienen mayor durabilidad, entonces no funcionaba muy bien para pintar. Bueno, y todo el personal del museo que se ha volcado y nos ha ayudado, pues Fátima, Sonia, distintos departamentos, Cruz, Pilar, Agar, Erea, Roberto, Carlos, creo que me ha olvidado de alguno, y bueno, por supuesto, todos ellos liderados por Ángeles, por la directora, que yo la felicito porque es complicado trabajar en un museo clásico como este y tener esta mente abierta a lo contemporáneo, que es eso, como decía antes, la única manera, yo creo, de que el museo continúe, de que el museo se siga alimentando, que esté abierto a artistas vivos que están trabajando ahora, que si no, bueno, que es la única forma de que el museo continúe y que se mantenga también como está manteniendo, además ahora que está en periodo de expansión, con la incorporación de Santa Clara y demás, donde, bueno, esperemos que estas infiltraciones sigan por ahí también. O sea que nada, gracias a todos, y ahora Alberto, muchas gracias por todos estos meses de trabajo juntos intensos y cuéntanos un poco más sobre el proyecto antes de verlo. Gracias. Bueno, buenas noches, Rafa, Ángeles, Iñaki, muchas gracias por vuestra invitación generosa de puertas abiertas para tocar este museo. Gracias a ustedes por estar esta noche acompañándonos. Pues la verdad es que ha sido una experiencia realmente extraordinaria. Cuando recibí la invitación de venir a Galicia a hacer un proyecto como este, pues había muchas posibilidades con la cantidad de obras que hay aquí. Hay todo un potencial porque el museo con esa, digamos, función de albergar los tesoros culturales de una sociedad es un archivo maravilloso, pero que realmente cuando cobra vía es cuando vida, es cuando se exhibe y cuando podemos dialogar con él. Y esto ha sido una magnífica oportunidad para hacerlo. Efectivamente, como ha relatado Iñaki, yo tuve algunas oportunidades de desarrollar este proyecto que deviene, digamos, de la idea de que el artista contemporáneo no solamente o es pintor o es escultor o es dibujante o canta o baila, sino que es una práctica en la cual nos adentramos a dialogar con la actualidad, con lo que somos hoy en día y ahí estaba esa idea del viaje. Yo había hecho un proyecto anterior en el cual hacía una parodia recolectando flores artificiales en diferentes partes del mundo y este proyecto tenía que ver con esa idea de hacer del viaje una forma de practicar el arte, hacer, digamos, yo lo he llamado de la expedición como una de las bellas artes. Y eso implica no solamente una habilidad o una tecnología, sino también una disposición. Y cuando dijimos, oye, hemos llegado a la ría de Pontevedra, aquí tenemos que navegar. Entonces saco ese proyecto que habíamos intentado hacer, en algún momento lo habíamos planteado en Noruega, en un museo que tenía un velero, vamos, de los grandes, de dos mástiles y tripulación de 11 o 12, no lo logramos. Hubo otra oportunidad en que íbamos a hacer un La Habana Miami, tampoco se dio. Y aquí hemos dicho, oye, bueno, en Shanghái tuvimos la invitación de hacer el proyecto para la Bienal de Shanghái y llegó la pandemia, no pudimos, pero en Pontevedra lo hemos logrado. Y entonces no se imaginan la emoción y la alegría de estar navegando en la ría y poder estar pintando como lo cita Homero hacia el héroe Ulises, atado a un mástil y echando tinta de aquí para allá, pintando el paisaje. Digamos, en términos conceptuales me interesaba la idea esa de, es el viaje el que hace la imagen, es la imagen la que invita al viajero a viajar, a salir, a salir de un puerto y llegar a otro, porque se forma una imagen en la mente y esto era crear una imagen durante ese trayecto. Regresas a tu puerto con algunas respuestas, más bien pocas, porque lo que surge en un viaje de estos son muchísimas más preguntas, preguntas de qué es el viaje contemporáneo hoy en día, de cómo nosotros hoy en día podemos levantarnos en la mañana y decir, bueno, nos ha tocado emprender este viaje y vamos a aquel puerto del trabajo o aquel puerto del estudio o nuestro lugar, o deambular por la ciudad, o abrir un libro y convertirnos, llegar a lugares fantásticos y maravillosos. Pero también están los viajes de la migración, que bueno, Galicia llegó mucha población gallega a América, eso es algo que nosotros experimentamos y hoy en día otro tipo de migraciones. Entonces, estos elementos del viaje son los que constituyen y quiero que constituyan también para ustedes esa experiencia de algo que me sucedía a mí y era cuando yo veía un barco o veía una pintura de barco, digo, ¿y por qué no han pintado las velas? Pues ha sido ya una buena oportunidad que hemos tenido gracias al concurso de Iñaki con el programa de intervenciones en el museo, gracias a la apertura y a la disposición de todos los equipos del museo que han sido sin ellos. Esto, tú lo puedes mencionar, pero de ahí de mencionarlo a realizarlo, pues ya ha habido muchos puertos que ni siquiera pudimos partir, pero desde aquí sí lo pudimos hacer. Entonces, pues nada, yo creo que podemos, si quieren pasar, ver… Ah, perdona, Rafa. Entonces, vamos a escuchar a Rafa y sobre todo también antes de eso, pues agradecer ese apoyo que has dado a este proyecto y a este museo con estas intervenciones. Muchísimas gracias. Si no hablo me mata el presidente, nada, 30 segundos. Lo primero que quiero decir es gracias, gracias a los trabajadores del museo. Tenemos unos trabajadores de primera y yo sé que les estoy exigiendo muchísimo, les estoy exigiendo muchísimo más allá de sus responsabilidades, pero están respondiendo de una forma fantástica. Y gracias, por supuesto, a la dirección del museo que está haciendo lo que les pedí, que es, yo no sé de arte, pero yo les pedí que el museo esté vivo, que el museo sea algo vivo. Y cuando hace un año me dijeron que una de las cosas que querían hacer era poner en diálogo el museo tradicional, un museo muchas veces muy estático, con algo contemporáneo, me pareció fantástico. Cuando me dijeron que lo iba a llevar Iñaki, me pareció maravilloso. Y cuando me explicaron que se llamaba Infiltraciones, porque es cómo se infiltra el arte contemporáneo, el arte actual, el que está en el día a día con el museo clásico, pues me encantó. Cuando luego te traen a un artista como Alberto Baralla, con una trayectoria increíble, participando en varias bienales, vamos a recuperar la Bienal de Pontevedra el año que viene, pero participando en varias bienales, y que te explica que él en los cuadros marítimos veía las velas y que lo que quería era pintar las velas, que el cuadro fuese a la vela, no la vela al cuadro. Cuando te explica que estudió la historia del Museo de Pontevedra y que hay una relación íntima entre el mar y la ciudad de Pontevedra, entre el Museo de Pontevedra y la ciudad. Cuando te explica que ha escogido un número de cuadros que estaban guardados en el museo para exponerlos, para que su propia obra de arte vaya a modificar una sala del museo. Bueno, pues eso es lo que nosotros pedimos, que el museo esté vivo, y cuando ves a gente de Pontevedra que viene aquí a verlo, ves que el museo está vivo y está más vivo que nunca. Por lo tanto, agradecer a todos los trabajadores del museo, agradecer a la dirección del museo, agradecer a Iñaki y sobre todo agradecer al artista al que vamos a ver ahora la obra. Muchas gracias a todos. Aplausos Aplausos